El día de hoy estamos instalando la nueva alarma doble vía con sensor de proximidad Este producto es traído por BNY de la alarma BNY Audio Entonces, esta alarma de moto tiene varias cualidades, son muy interesantes Lo primero es que tenemos este control y tenemos este Este control que tengo aquí en la mano es un control de proximidad Y es doble vía, este control en caso de algún golpe que sufra la moto, en caso de que la muevan El control va a vibrar y también va a sonar Este control es muy útil en ese sentido, tiene un alcance de 100 a 150 metros Otra cuestión, si este control no está completamente al lado de la moto, no va a encender el vehículo Y ahorita les voy a demostrar de cómo funciona eso Con este, cuando en caso de que este se pierda o se dañe De todas maneras, con este podemos desactivar esa función Y podemos trabajar normalmente como si fuera una alarma normal Ahora, ¿qué pasa? También tenemos otra función Con este, cuando nosotros llegamos a desconectar el cableado Desconectar esta pacha Nos va a quedar sonando la alarma, así esté desconectada ¿Por qué? Porque tiene esta batería Él va a tener esta batería conectada Tenemos que dejarla guardada, también escondida Para que cuando desconecten este módulo En caso de que le desconecten la batería o desconecten esta pacha La alarma va a empezar a sonar y va a vibrar el control de proximidad Este control, si está en el rango de distancia, de los 100 a 150 metros Y para que encienda, el control debe estar a menos de 5 metros del vehículo O sea, es mejor que esté al lado Ahora vamos a ensayar las funciones La primera función, candado cerrado Activa la alarma Candado abierto, que es, este es la derecha Desactiva la alarma y vemos como ilumina Y así estando cerrado el switch Si le oprimimos Vamos a ver acá, vamos a ver que esté cerrado Si ahí está completamente cerrado Vamos a sacar la llave de todas maneras Ahí está Si yo oprimo dos veces Ese sonido que escucharon ahí Es la confirmación de que este control está cerca al vehículo De que el control está cerca Al estar ahí cerca, nos va a prender Si no escuchan ese sonido, esa confirmación El vehículo no les va a encender ¿Listo? Ahora vamos a apagar Ahí está prendida Lo oprimo acá El vehículo se apaga Ahora activamos la alarma Recuerden que esto tiene vibrosensor Cualquier movimiento Va a empezar a sonar Si escuchan, el sonido es muy fuerte Eso viene por esta sirena Es una sirena tipo parlante Vamos a dejarla un poquito más guardada A ver si no nos hace tanto ruido Bueno, esa es una de las funciones Ahora, vamos a dejar este control alejado Vamos a alejarnos del vehículo Ahí está la moto Voy a dejar este control por acá Y vamos a intentar prender la moto Aquí tenemos nuestra llave Abrimos el switch Solo se escuchó un tono No se escuchó el de confirmación Que es diferente Vamos a intentar No El run está pasado bien Pero nada Y se nos activó un testigo En este vehículo En esta motocicleta Prende este testigo Significa Que no hay corriente en el CDI Ahora Vamos otra vez A traer la llave El control, perdón Que dejamos acá No vamos a oprimir nada todavía Dejamos el control Ahí Vamos a cerrar el switch Esperamos un segundo Ahora vamos a abrir el switch Esperamos Ese es el sonido De confirmación De que el control está cerca Y de esa manera Nuestro vehículo ya está encendido Listo Listo Entonces Ahora vamos a apagar la moto Ahora Estando la motocicleta encendida Con este control Podemos apagarla En caso de emergencia Vámonos Podemos alejar Del vehículo El rango es de 100 a 150 metros El control vibra Y empieza a sonar la alarma Y quedó apagada Listo Ahora vamos a hacer la prueba De que pasaría Si Si Ahí active la alarma Que pasaría Si Desconectan La pacha La batería Bueno Lo primero Suena por el vibrotensor Vamos a hacer la prueba Sin activar la alarma Ahí está desactivada Vamos a apagar otra vez Ahí está desactivada Pero Ahí ya no suena Voy a desconectar el módulo Primero Como ven No más Con desactivar Con desconectar la pacha O desconectar la batería Ya va a empezar a generar La medida de protección Indicándonos Que Han desconectado la batería O han desconectado la pacha De la alarma Eso es en ese caso Ah Me Vamos a ensayar El otro control Ya lo buscamos Que no se Ahora vamos a hacer Las pruebas con el otro control Entonces Activar Desactivar Y vamos a encenderla Dos veces al tercer botón Bajando Sonido de confirmación Y ya se activa Ya encendió el vehículo Y vamos a apagarla Una vez al de abrir Y ya la motocicleta se apaga Esas son las funciones básicas Fáciles de revisar y todo ¿Cómo conectar esta alarma? Es muy fácil Vamos a Cable rojo A corriente directa de la batería Cable negro A negativo Que es la masa Eh perdón Vamos a desactivar Listo El negro A masa El rojo A corriente El cable naranja Es muy importante Va a accesorios No lo he Encintado Porque Lo vamos a necesitar Para programar Los controles Cuestión que les voy a explicar En un momento Y Tenemos El cable Los cables amarillos Que van a las direccionales Para hacer que las direccionales Prendan Y tenemos El cable Azul Es el cable de estar La señal de estar En esta motocicleta Es una señal Negativa La ventaja La ventaja De esta alarma Es que Aquí Hay unos conectores Exacto Ahí ya enfocó Mejor Hay unos conectores Los cuales Yo puedo cambiar En este cable azul Si lo cambio Hacia este cable rojo El estar Va a ser positivo Si este cable azul Lo pongo En este cable negro El estar Nos va a dar De señal Negativa En este caso Lo necesite negativo Si esas pruebas Uno las hace Directamente aquí En la bobina de estar En esta parte A ver Y tenemos Un cable De color Gris Este cable gris Es el que nos envía Una señal Negativa Nos activa Un relevo De apagado En este caso En esta motocicleta Yo ya le hice Un corte de corriente Que viene acá Este cable amarillo Hice el corte Instale el relevo Y Ese relevo Se activa por medio De este cable gris Es el cable Del corte de corriente Y también Tenemos Este cable rosado Esta alarma Se puede usar De tal forma De que O los dos cables Hacen el corte O el cable gris Hace el corte Bien Entonces lo podemos utilizar De esa manera Ahora Vamos a programar Los controles ¿Cómo se programan Los controles? En este caso Están programados Aquí Están trabajando bien Vamos a simular La programación De controles Entonces lo primero Que voy a hacer Es desconectar La pequeña batería Porque si Desconecto esta pacha Mientras esta está conectada Nos va a generar La protección De antirrobo Ahora vamos a soltarla Vamos A soltar la pacha Y vamos a necesitar Desconectar El cable naranja Que va a accesorios Entonces Desconectamos La línea de accesorios Vamos a soltarla Desconectamos La línea de accesorios Y necesitamos Desconectar También las dos Direccionales Por eso es que Tenemos que Desconectar los cables No se hace tan fácil Con el botón Valet Para hacerlo un poco Más complicado A los bandidos Entonces Tenemos el cable naranja Tenemos los dos amarillos Los unimos Unimos también El cable naranja Y ahora Sin conectar la pequeña Batería Vamos a Conectar la pacha Escuchamos unos tonos De confirmación Inmediatamente Oprimimos En un control Escuchamos confirmación Y en el otro control Ahí escuchamos confirmación Ahora Vamos a Salir de programación Simplemente Desconectamos Estos dos cables Y listo Ya quedó programada Ahora Vamos a Volver a conectar Todo en su sitio Subtitulado 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 Subtitulado